¡Hola! ¿Qué tal? Ahora les voy a mostrar cómo me retoco el cabello de color gris sin maltratarlo. No voy a utilizar tintes con peróxido ni tintes con amoníaco. Lo que voy a utilizar para retocar el color gris del cabello va a ser un tinte temporal. Los tintes temporales no contienen amoníaco y no se utilizan con peróxido. En mi caso voy a utilizar un tinte temporal de la marca Rose, de Fancy Food, de color gris acero, es el número 41. Este se utiliza en el cabello húmedo, el cabello tiene que estar completamente húmedo, más no tiene que quedar empapado. Lo primero que voy a hacer, voy a humedecer el cabello. Ya que está completamente húmedo, vamos a colocarnos los guantes, porque este tinte mancha las manos. El tinte se aplica con el cabello completamente limpio, libre de aceites, de gel, de mousse, de cualquier químico. Y para aplicarlo vamos a utilizar la misma botella. La vamos a ir aplicando poco a poco, porque el tinte es demasiado líquido. Ya que hemos aplicado el tinte temporal, ahora vamos a peinar el cabello para distribuirlo. Ahora vamos a secar el cabello a temperatura media, sin enfocar el tinte. Como ven así me quedó el cabello, un poco más gris que como lo traía. Los tintes temporales duran mucho menos que un tinte permanente o un tinte semipermanente. Los tintes temporales duran de 1 a 5 días, dependiendo que tan decolorado tengas el cabello, o dependiendo del tinte temporal que te hayas aplicado. No es recomendable lavarse el cabello un día después de utilizar el tinte temporal. No utilizar gel, mousse o spray, porque estos provocan que el tinte se deslave mucho más rápido. Si quieres que el tinte temporal te dure un poquito más de lo normal, utiliza un champú matizador cada 2 o 3 días. No utilices agua caliente cuando vayas a lavar tu cabello. Y bueno, esto sería todo. Espero que les haya gustado. No olvides suscribirse y comentar. Y nos vemos en el siguiente video. También te invito a que te suscribas al canal de Me Too Like, donde encontrarás gran variedad de videos de belleza, moda, manualidades, cocina y demás videos.